Estamos saliendo del Real de la Jara. Bueno, ahí veis, al fondo hay una mina de níquel, que es la que me decía aquí Manolo, el dueño del Hostal de la Encina, me decía, y digo, estuve por aquí hace cuatro años y me dijo usted que iban a lo mejor a rehabilitar una mina de níquel que tenían. No sé si, pero de momento no se sabe nada. Está funcionando con mínimos y supongo que está esperando la coyuntura. Bueno, aquí ya vamos a pasar de un momento a otro a Extremadura. Nos quedaba un kilómetro, me parece que no sé si eso era la frontera o es un poco más adelante. Me parece que era la frontera del cartel ese. No, frontera, delimitación. Realmente no hay ninguna frontera. Entramos en otra comunidad autónoma, Extremadura. Igual de caliente que esta de Andalucía. Bueno, el castillo solamente hemos podido sacar ahí unos planos. Ahí la veis al fondo. ¿Qué pasa con ese castillo? El castillo está reconstruido, bueno, rehabilitado partes. Se ha dejado con las nuevas técnicas de rehabilitación que te dejan trozos los que están del tiempo y luego con una hilada de ladrillo que separa lo que podría haber sido. En fin, ya lo vais viendo. Hoy tengo más ánimo. Ayer la verdad fue terrible. Parece mentira, se lo comentaba a un amigo. Digo, es que macho, teniendo cuenta que eran 16 kilómetros de cuesta arriba, fue muy, muy bien. Y eso que llevaba el lastre, digo, pero los últimos tres kilómetros o cuatro y aún sabiéndolo y conociéndolo, te puedes creer que es que pensaba que no llegaba. Me tocó hacer tres o cuatro paradas en una cuesta que yo normalmente no suelo parar ni en cuestas, ni en llano ni en nada. Porque, claro, solamente para un destino. Y bueno, pues ayer no hubo manera y tuve que hacerlo. Esta es la subida, la salida del Real de la Jara. Me acuerdo que cuando estuve aquí hace cuatro años coincidí con Antonio y con Erjar y nos fuimos a ver el castillo. Y con las chicas. Y iba Tatiana, Siyun y Fi. Bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Durante mucho tiempo coincidimos. Hoy he visto... Hoy no. En este camino he coincidido con tres. Jeferino, Darío y otra persona. Y iba, pues como yo, con la mochila. Yo ayer la verdad es que si hago el próximo camino, esta próxima vía a La Plata, primero, que no haga tanto calor. Si hace calor no vengo. Porque para pasarlo mal, pero si ojo quedarme en mi casa. Un momento. Ahora os sigo contando.